Pregunta 87. Si Samuel está reflexionando sobre la afirmación de Protahoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, está reconociendo que la verdad y los valores son relativos y que dependen del contexto, de la perspectiva de cada individuo. En este sentido, un hombre sabio debería ser capaz de evaluar las circunstancias y considerar lo que es más apropiado y ventajoso en cada situación. Por lo tanto, la respuesta es considerando lo más oportuno.